Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo les va queridos espectadores? Bienvenidos a otro video de figuras de colección ya en el cabrito. En esta ocasión voy a tener la oportunidad de presentarles a este maravilloso Batman del amigo Corporation, que es un regalo que me hizo mi querida amiga Alicia González del canal de YouTube Los Trastos de Ali. Así que amiga, desde acá te mando un fuerte abrazo, un gran saludo y muchas gracias por este hermoso regalito que me hiciste. Y bueno, ¿qué decir sobre este Batman? Que la verdad desconocía de su existencia. Entonces como yo desconocía su existencia, ¿qué hice? Me puse a indagar un poco sobre él y me encuentro con una historia bastante interesante, que a propósito te la voy a contar, te la voy a resumir así nomás y después de eso lo vamos a mostrar al detalle, como me lo pidieron en el video anterior donde muestro toda mi colección. ¿Me acompañas? ¡Vamos! La empresa Mego fue fundada a finales de los 50 por David Abrams y en 1971 Mego bajo la dirección de su hijo Martin Abrams comienza a adquirir una serie de licencias de programas de TV, películas y cómics entre ellos los más destacados son El Planeta de los Simios Star Trek y Action Jackson Pero la línea que haría famosa a esta empresa son los superhéroes más grandiosos del mundo Para 1972 esta adquiriría las licencias de Marvel y DC Y te dejo un dato curioso Y era la primera y única vez en la historia que diferentes figuras de superhéroes de ambas compañías serían fabricadas dentro de una misma serie Todo iba viento en popa Hicimos fortuna Efectivamente Hyman Rods hicieron millones Pero vos hiciste fortuna con dinero de la mafia Seguimos El desastre inevitable llegaría para 1976 Cuando ese año una pequeña película de un director bastante desconocido estaba por ser estrenada ¿Qué pasa? Les ofrecen fabricar las figuras de Star Wars Y estos que hacen Rechazan hacerlas Argumentando que esa película iba a pasar Desapercibida Y que no tendría impacto alguno Esta equivocación le costaría a Mego la quiebra Y en su lugar Se haría con los derechos Una casi desconocida Kenner Luego de ello Mego intentó volver a sus orígenes Con figuras de serie de TV Como Los Duques de Hazard Y El Bote del Amor Pero la caída ya era inevitable Para 1982 Mego se declaraba en bancarrota Y en 1983 Cerraba sus puertas definitivamente En julio de 2018 La recién reformada Mego Corporation Nos trae de regreso A este increíble Batman Que mostraremos a continuación Muy bien Espero que te haya gustado La historia que hemos contado Y bueno Dicho lo contado Ya tenemos al mejor detective del mundo Fuera de su blister Y bueno Como nos indica El empaque Acá nos marca Que es una figura De 8 pulgadas Con 14 puntos de articulación Ahí nos sale la fotito De Marty Abrams Y bueno Del blister Poco que mostrar Porque no es un blister Muy completo Ahí nos cuenta También una breve sinopsis Que está en inglés Que bueno Ya la hemos contado Espero que te haya interesado Y bueno Poco más que mostrar En este blister Acá dice Figurina de colección Collector Figu Ya en el cabrito Perfecto Bueno Ahora si Vamos a mostrar A este hermoso Batman Al detalle Que la verdad Está espectacular Todo La capa de tela El traje de tela Bien A los años 70 Digamos que es una Remasterización De Del Batman De los 70 Que hizo esta empresa Pero con el traje De finales De los 80 Principio De los 90 La cara La cara de este Batman Me hace acordar Mucho Al Batman De los videojuegos No sé si ustedes Llegaron A jugar Al Batman Arkham Knight Es Calcada la cara Acá por lo que vemos La verdad que está Genial Muy pero muy bueno El detalle Es Fantástico Y bueno Esta es una figura Basada en los años 70 Del Batman Que ha hecho esta empresa La Mego Corporation Y bueno Como tenemos acá Acá tenemos su botita Que son De goma Se parece mucho A los que Cuando fregamos el suelo Que nos ponemos la bota Para no mojarnos los pies Bueno Es prácticamente Igual 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 Se le puede sacar Ahí lo tenemos Ahí lo vemos Al detalle Ahí lo tenemos En patita Batman Sacamos la otra botita A ver Ahí está Perfecto Y nos quedaría Así Ahí tenemos El cinto Bueno Tiene articulaciones Como dijimos 14 puntos De articulación Hace esto Batman Batman Las muñecas Se le mueven Así La verdad que está Bastante completa Esta figura Muy bueno Un excelente regalo Misista Alicia Y bueno Acá en este empaque Nos viene El Batarang Que bueno Es el accesorio Que trae esta figura Digamos A ver Vamos a ver Si la podemos sacar Ahí viene Ahí está Ahí lo tenemos Ahí está Tenemos el Batarang Es el arma De Batman Y que se la lanza A los villanos Cuando se sienta amenazado Y va a por ellos La verdad que está genial Esta figura Ahí Hace este movimiento Gira el brazo Así Así Bueno no queremos Trastelo mucho Porque puede que se le salga De lugar No me quiero fiar Mucho de este Batman La verdad que es El Batman De los videojuegos De Play 4 De este juego Que está muy bueno Y la verdad que Me hace acordar mucho A esa serie de videojuegos El traje La cara que tiene La verdad Ahí Gira Toda la cabeza Las rodillas también Las doblan Parece como si Se lo hubieran quebrado Ahí La verdad que está Muy completo Muy completo El Batman este Muy contento Por esta adquisición Bueno Por el regalito Que me hizo mi querida amiga Vamos a volver A ponerle las botitas Ahí Y acá Esto Podemos hacerle Diferentes tipos De poses también Ahí Ahí Bien Bien caballero Nocturno Ahí En vez de Y bueno Acá lo tenemos Al Batman este A ver si le podemos sacar Si se le puede sacar Creo El Recinto Vamos a ver Ahí está Se puede sacar Ahí lo tenemos Si se aprecia A ver Si se aprecia esto Y bueno Y bueno Poco más que mostrar Era mostrar un poco En detalle Este Batman Que la verdad Está joya La verdad que Les recomiendo Que tengan esta figura Porque la verdad Es bastante interesante Bueno Ahí se le marcan Bastante los abdominales Que hacemos así Como tiene que ser Batman bien fortachón Bien fuerte el hombre Bruce Wayne Y bueno Ahí está Perfecto Bueno ahí se va Con sus amigos Con el multiverso Lo tenemos al Batman Del 66 De Adam West Y el Michael Keaton Que está también Ahí atrás Que por supuesto Este año tenemos Película De Flash Con Michael Keaton De regreso Bueno Acá también se le mueve Este el codito Ahí no Está bastante bien Este Batman La verdad que Muy bueno Super recomendable No lo conocía Ahora lo conozco Y la verdad que Me encantó Perfecto Bueno Era Mostrarle un poquito Esto Espero que le haya gustado Esta figura Está genial Y bueno Te vuelvo a repetir Super recomendable Flexible Ahí Haciendo flexibilidades Ejercicios Y bueno Poco más que añadir Sobre este Batman tan divino Espero que le haya gustado Este video Que hemos hecho Sobre este precioso Batman Y te recuerdo Que si te gustó El video Y todavía No estás suscrito Te invitamos A que te suscribas Que le pegues Un poderoso like Y nada Les dejamos Un fuerte abrazo Un gran saludo Y nos vemos En otro video De figuras de colección Ya en el cabrito Chao